Hola, ¿eh? Vos, qué final más mierda, tío. Venga, haz un final. Sí, mejor lee, que es mejor. Friki. Friki. Y ahora acabo el vídeo con Friki. 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 Toma, ya está, está en primera vez. ¡No me voy a hacer! ¡No me voy a hacer ni puta gran! ¿Me gusta? ¿Y un poquito de graca? Un poquito. Ahora, vamos a ver la de... De graca.